Traumante, indignante, la pesadilla en las filitas continúa. Regresar a las descuidadas y agotadas tierras cada vez impacta más. Para las familias afectadas ya no hay más paredes que decorar en la próxima Navidad. No ha quedado nada, parte de las cinco viviendas que hay acá y unas que ya no hay nada ya de esas casas. ¿Qué pensó usted en el momento que cayó la primera pared? No mire bien, uno es traumante pues porque ver uno que las casas donde uno habitaba, habitó más de 28 años con su familia, ver que se caen es bien duro. Literalmente ellos continúan en las calles, pues ya no existe el patrimonio por el cual lucharon durante mucho tiempo. Cuando despejo con un rayo y la tierra ahí estábamos como que se hacía así, ¿verdad? ¿Nos asustó? La gente, ya la gente, salimos todos asustados. Cada derrumbe trae a su mente los pasados terremotos. ¿Y usted pensó que su hija se lo había llevado prácticamente? Dejó a mi hija, o a la casa de juez. Ajá. ¿Y cuándo vino a ver? Ya vinimos aquí, todos unos para allá y creíamos lote. Mientras que los que aún siguen habitando ya están resignados a que sus casas sean las próximas en caer. Mis vecinos, mis amigos han pedido ayuda, tanto al gobierno, al MOB, a no sé qué, pero nadie se ha hecho cargo de la situación para ayudarle aquí a las personas. Yo hago un llamado aquí al país o al gobierno encargado de estas partes, que a esta gente le ayuden, así como dan ayuda internacional a otras partes, vienen ayuda de otros lados, pueden darle ayuda aquí a esta gente. Esta calle es conocida como el tobogán aquí en Soyapango. Aproximadamente dos meses lleva de ser bloqueada para evitar que la circulación de carros y la vibración que estos provocan ocasione más destrucción en las casas. Con imágenes de Emerson Amaya, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.